En el nacho de Bacucito, regalaron los heridas Baja del Torre, señores, le amargaron ese día Le pegó a los lunes, dejaron la pierna herida Míbalo de San Marino, dejaron la pierna herida Míbalo de San Marino, dejaron a darla Tal vez seụo de tu amor, en el nacho de Bacucito, la paga de Barajas Ramas Míbalo de San Marino, dejaron la pierna herida Dicen que a esos asesinos jamás podrán perderte porque lo escapócito que te recuerdo es muy grande y si me ha probado, ahí no lo he, no lo he, no lo he, no lo he, no lo he ya se ve el enfecho y yo, ahora va la día al revés yo no voy a irme primero, ni tampoco voy a irme después vengan a buscar a un hombre lleno y lleno y cobarde le aviso a que esté en el mío, si es que quiere acabarme a mi mente sin la locura, y me salvo igual de un traile si los lleno más, de los milímetros de agua vamos a la gente que nos te querrán de su nuevo y a los lleno más, de los lleno más de la Padre de acá, de la Padre de acá está cortito el camino ¡Gracias amigo!